En Tecnalia llevamos varios años trabajando intensamente con muchas empresas en el despliegue de sus estrategias 4.0, lo que nos ha consolidado como agente principal de su transformación digital industrial. En nuestro stand principal mostramos una célula de fabricación y su digital twin optimizado, con diferentes tipos de robots, ejemplo de flexibilidad y optimización productiva, el desarrollo de nuevas oportunidades a través de la fabricación aditiva y el fundamental papel que las personas van a tener en la consecución de los impactos esperados. Os esperamos.